¿Quién sería el equivalente de Iron Man en DC? Iron Man es uno de los personajes más queridos actualmente de Marvel, principalmente por las películas. Es un miembro fundador de los Vengadores. Además es uno de los héroes más ricos e inteligentes de Marvel, por lo que generalmente es quien suministra de tecnología a los Vengadores. Por eso hoy en este video veremos qué personajes de DC serían sus equivalentes. Batman, creo que es con el que más se compara Iron Man, y si se parecen bastante. Batman, son dos de los hombres más ricos de su universo, son bastante inteligentes. Además de ser los que proveen de tecnología y dinero a su equipo heroico, pero la diferencia está en sus personalidades. Bruce busca el que nadie más tenga que pasar por lo que él pasó, mientras que Iron Man es más egocéntrico y cree que todo lo puede resolver con su inteligencia. Lex Luthor, la diferencia entre estos dos es que uno es un villano y el otro es un héroe, que a veces parece villano pero al final de cuentas es un héroe. Son dueños de Stark Industries y Luthor Corp, son dos de los personajes más inteligentes de la Tierra. Además poseen armaduras que los ayudan a enfrentar o codearse con superhumanos, y cuando se lo proponen pueden ser bastante peligrosos. Ahora, existe el que literalmente es el Iron Man de DC, el cual pertenece a los Retilators de Tierra 8, y su nombre es Matching Head. Del cual no hay mucha información, pero se sabe que es el Iron Man de DC, ya que Tierra 8 está inspirado en Marvel. Además, tiene una armadura similar a la del Hombre de Hierro, y también ha llegado a ser un villano. Otros personajes que podríamos considerar equivalentes o con un concepto similar al de Tony Stark es Green Arrow, millonario y héroe. Steel, ambos portan una armadura poderosa, aunque en personalidad no se parecen. Blue Beetle, Ted Corp, ya que él no tiene poderes, pero es un prodigioso inventor. Y Mr. Terrific, millonario y genio a la par de Tony Stark. ¿Qué opinas? ¿Cuáles personajes de DC crees que se parezcan más a Iron Man? Bye.